La conocieron como María Teresa de León en un andén cruzando el tiempo compró billete hacia el amor tenía un dolor encerrado que no podía ocultar y ahora se hace llamar Casandra loca princesa troyana reina de la predicción que conoció su futuro y aunque cambiarlo no pudo yo sé bien, yo sé bien yo sé bien que es una mujer como un árbol fecundo como las hijas del mundo mujer de trigo y maíz como los mares profundos y un corazón por raíz repartida en redadera mujer de tierna semilla que florece en primavera ay, si supiera si supiera que ya es vida si supiera que ya es vida que florece en primavera ay, si supiera y ahora se hace llamar Casandra loca princesa troyana loca princesa troyana reina de la predicción que conoció su futuro y aunque cambiarlo no pudo yo sé bien, yo sé bien yo sé bien yo sé bien que es una mujer como un árbol fecundo como las hijas del mundo mujer de trigo y maíz como los mares profundos y un corazón por raíz repartida en redadera mujer de tierna semilla que florece en primavera ay, si supiera si supiera que ya es vida si supiera que ya es vida que florece en primavera ay, si supiera que ya es la vida como las hijas del mundo como los mares profundos y un corazón por raíz que ya es la vida como las hijas del mundo como los mares profundos y un corazón por raíz y en un antes cruzando el tiempo compro billetes hacia el amor y ahora si supiera que ya es la vida en un tiempo con esa elección que no es realmente como los mares que ya es la vida como los mares se encuentra en una Gracias por ver el video.